Luego de las vacaciones invernales, este lunes regresaron a clases alrededor de 25.7 millones de niños y 1.2 millones de docentes de educación básica. Con mochila en mano, bien abrigados, algunos tristes, otros contentos, los alumnos se disponen a aprender en este regreso a las aulas y exhortan a sus amigos a estudiar. Feliz porque voy a volver a ver a mis amigos que se apuren a las clases. Muchas ganas de trabajar. Que se pongan a estudiar mucho. Estudiar mucho y aprender. Los padres de familia también se sienten contentos por el regreso de sus hijos a clase. Muy padre, ya le hacía falta, ya era necesario que viniera a la escuela y ya está muy emocionada. Es necesario que venga a aprender. Que le eche muchas ganas, que le eche muchísimas ganas, que estudie y pues ya que se prepare para el tercer año. Felicidad porque empiezan otra vez el regreso de la escuela para concluir su ciclo escolar. Que sigan estudiando y que aprovechen la escuela. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, son 225.919 planteles, tanto públicos como privados, los que nuevamente abrieron las puertas a los alumnos. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.